La decisión finalmente se ha tomado, se va a Ciudad de Córdoba definitivamente y quedan estas tres empresas para hacerse cargo de los corredores, 20 y 70. Sí, esa es la síntesis, digamos, de lo que se tomó como resolución. Está contenida en un decreto que es el número 2218. Se terminó por dejar sin efecto la adjudicación para los servicios que tenía Ciudad de Córdoba a partir de ayer con, digamos, la decisión de que a partir del 1 de agosto los servicios de los corredores 2 y 7 estén a cargo de las empresas Cersa, Autobuses Santa Fe y Coniferal que habían presentado su oferta licitatoria para el corredor y que resultaron segunda, tercera y cuarta. ¿Conformarán una UTE? No, no, cada una va a prestar, digamos, las líneas que se les adjudiquen, digamos, de manera directa. ¿Y allí quedará de manera definitiva estas tres empresas entonces? Entonces, ese, digamos, es el horizonte, digamos, o la situación a la cual se va. Ferreira, ¿y las unidades para prestar tal servicio las tienen que aportar cada una de las empresas? ¿De dónde van a salir? Las unidades para prestar ese servicio las tienen que aportar las empresas porque esto está en el marco del llamado a licitación 16 del año 2013, que es lo que especifica si se trata de un servicio prestado por terceros que tienen que, obviamente, poner, además de hacerse cargo del personal del sistema que les corresponde, tienen que aportar sus vehículos propios. ¿Todos los trabajadores de Ciudad de Córdoba se van a dividir en las tres empresas y van a ser absorbidos por estas tres empresas? Todos los trabajadores de cualquier empresa del sistema, en este caso particular, de la empresa Ciudad de Córdoba, digamos que hasta hoy son empleados de la empresa Ciudad de Córdoba, van a ser absorbidos por las empresas que van a continuar con la prestación de los servicios del corredor 2 y 7. En este proceso, sin lugar a dudas, digamos, va a tener una participación fundamental en el acompañamiento de sus afiliados, la Unión Trámbito de Automotor, que es, digamos, quien principalmente, digamos, llevó adelante esta iniciativa, digamos, que está consagrada en el marco de un acuerdo frente al Ministerio de Trabajo de la provincia y que nosotros entendemos que tiene también la capacidad y la voluntad para contribuir a llevarlo a buen puerto porque ya lo ha realizado acompañando la transferencia de los empleados de la EXAMSE a las actuales prestadoras de ERC y autobuses de Santa Fe. Ferreira, dos preguntas. Por lo que usted dice, se desprende entonces que no van a incautar unidades de Ciudad de Córdoba para completar el servicio. No se ha tomado esa decisión en el decreto que deja sin efecto la adjudicación. Si bien esa es una posibilidad que jurídicamente existe en el propio marco regulatorio del sistema de transporte, pero no ha sido esta la decisión que se ha tomado. Y la segunda, para evitar juicios a la municipalidad, en el caso de que Ciudad de Córdoba quiera accionar, ¿qué reservas han hecho ustedes? ¿Cómo ha dejado constancia a la municipalidad del tema de la auditoría que le han hecho a la empresa? Primero que nada, es decir, uno no puede evitar, digamos, las decisiones que en el marco de derecho, digamos, puede tomar, en este caso, la empresa. Es decir, uno no puede evitar juicios. Los juicios la empresa lo puede, o los reclamos administrativos de los cuales deriven potencialmente juicios, digamos, mecánicamente no lo puede eliminar. Lo que sí, esto está todo sustanciado, digamos, en función de, digamos, el seguimiento que se ha hecho de la prestación de la empresa, particularmente a partir del principio de este año. Y en ese sentido, todas las decisiones están como corresponde a la norma municipal fundada, y cuando se, digamos, emite una opinión que tiene, digamos, algún tipo de referencia, por ejemplo, a datos contables, y esto está, digamos, constando en el ámbito de un expediente que, entre otros elementos, incluye la auditoría que se ha podido realizar, digamos, de la mejor manera posible, con la disponibilidad parcial de datos provistos por parte de la empresa, pese a las reiteradas intimaciones que se hicieron para que presentara datos que, por la parte, son obligaciones desde el punto de vista del pie o el citatorio, que se han podido presentar cuando se les requiere. Ferreira, ¿hay algunos choferes que tienen miedo de perder sus fuentes de trabajo, como ha ocurrido años atrás aquí en Córdoba? En realidad, nadie va a perder su fuente laboral, nosotros lo reiteramos, porque no solamente es un compromiso asumido ética y políticamente en su momento, sino que se lo llevó adelante para dejarlo plasmado en las normas que regulan el transporte. A ver, yo no sé si queda claro esto. La cantidad de empleados, choferes, administrativos, de taller, e incluso los inspectores que pertenecen a otro gremio que no es Unión Transporte de Automotor, estaban en el pliego licitatorio identificados como empleados del sistema, de una empresa en particular o no. Todas esas personas, y las que a posteriori han ingresado al sistema de manera regular, tienen garantizada la continuidad de su fuente laboral. El ejemplo más claro, directo, y yo diría inmediato, es la transferencia de más de 1.300 empleados, el total de los empleados que estaban en la empresa TAMSE a cargo del sistema de buses, a las empresas ERSA y autobuses Santa Fe. Y no solamente fueron absorbidos de manera normal, digamos, sin ningún problema, sino que las empresas, en función de sus necesidades, han seguido contratando más empleados para poder cubrir adecuadamente los servicios. ¿Qué garantía puede dar Ciudad de Córdoba, sabiendo que le quedan, creo que menos de 7 días o 7 días de servicio aquí en la Ciudad de Córdoba, de que estos días trabaje normalmente? Nosotros esperamos que cumpla sus obligaciones como empresa, es decir, como empresa sigue manteniendo, digamos, las obligaciones que el Poder Concedente les exige hasta el momento que compete, y además porque la empresa como tal no ha dejado de existir. Nosotros entendemos que es una empresa que no está en condiciones de continuar a 10 años con esta prestación, pero no tendría por qué tener problemas de prestar al día 1 de agosto los servicios que le corresponden, y que entendemos que en un marco de razonable, digamos, no digo convivencia, sino responsabilidad, tiene que contribuir a garantizar sobre todo el paso de un servicio prestado por sí mismo a otras empresas de manera natural para no afectar el principal interés que nosotros estamos defendiendo en esto, que es el interés de los usuarios. El servicio de transporte está creado y tiene que ser sostenido y mejorado para que la gente pueda movilizarse diariamente de donde a donde tiene que ir. Lo demás obviamente se tiene que cubrir, el interés económico, la muy razonable estabilidad laboral para quienes prestan el servicio, pero el principal interés que debe mover esto es el de garantizar los usuarios y la continuidad, y esto esperamos nosotros y ordenamos que haga la empresa. ¿Hay alguna autocrítica debió la municipalidad haber tomado con antelación esta decisión, Ferreira? Uno siempre tiene, digamos, antes de estos actos, muchos momentos de cabildeo, no son decisiones que se tomen, digamos, a solas, y evidentemente son decisiones muy difíciles, no son decisiones fáciles, imagínense que estamos decidiendo que deje de prestar servicio a una empresa que lleva más de 50 años. Ahora, la decisión en los tiempos en que se ha tomado también tiene mucho que ver con la responsabilidad de no anticipar procesos, de no perjudicar a empleados, no perjudicar a los usuarios, y evidentemente lo que se ha hecho, se ha hecho con ese criterio, es decir, evaluar correctamente, tomarse el tiempo, en la medida en que uno estuvo evaluando, no uno solo, perdón, en la medida en que el equipo municipal estuvo evaluando las dificultades de la empresa de Ciudad de Córdoba desde hace varios meses para continuar, también hemos reiteradamente planteado a la empresa la posibilidad de que de no querer seguir en la prestación, hiciera, digamos, una salida coordinada, eso también requiere tiempo, requiere tiempo mínimamente para que la empresa plantee esta posibilidad, bueno, la empresa no planteó esta posibilidad, de alguna manera, digamos, terminó siendo una situación en la cual se cerró a sí misma, pero yo no sé si habría elementos suficientes para decir que tuvimos que actuar antes, yo creo que hemos actuado en el momento más adecuado, costos de este tipo de decisiones siempre va a haber, y el intendente lo dijo públicamente ayer, asumo los costos, sobre todo los costos políticos, que es una cuestión que yo entiendo que siempre hay en este tipo de decisiones, pero que este tipo de decisiones no siempre se toman, y este es el resultado de que no se han tomado decisiones durante muchos años. Para tomar esta decisión, ustedes también consultaron con gente de FETAP, y también con el gobierno de la provincia, buscar un respaldo político. Con el gobierno de la provincia, nosotros hemos estado en comunicación permanente sobre este tema, ¿no es cierto?, sobre temas de transporte vinculado también en otras cuestiones, pero sobre este tema, particularmente desde el mes de febrero de este año en adelante hemos estado en comunicación permanente, sobre todo con los funcionarios de la Secretaría de Transporte de Provincia, porque se trata de una empresa que viene prestando servicios, insisto, varias décadas en ambas jurisdicciones, y efectivamente la preocupación por la situación no era solamente del municipio, la misma provincia también está preocupada, ha hecho seguimiento económico, financiero y técnico de la empresa, y hemos estado consultándonos o mostrándonos los resultados de manera mutua, porque se tratan de servicios que afectan a centenares de miles de cordobeses que viven en Córdoba capital, en localidades vecinas, en localidades tras la sierra, en el corredor del norte que va a estar de Anfune, y una cantidad de empleos muy importante. En la provincia la empresa tiene trabajando más de 300 empleos, de los cuales depende su familia. Entonces es una cuestión que le hemos seguido también, yo diría, casi día a día en los últimos tiempos con el gobierno provincial.